...en Arguello, en la esquina de Coronato Paz y Tomás Garzón, la zona norte de la ciudad. Arguello, muy popular, también como vos decías, sectores de la ciudad que crecen a veces sin planificación, ¿no? Sin planificación urbana, exactamente, Mariano. Y ahí aparecen entonces todas las consecuencias. Vamos en Arguello, vamos con Marcos, el muchacho que acompaño. Vamos, Marcos, acá le freno. Vamos a mostrar la esquina de Coronato Paz y Tomás Garzón. Y vamos a tratar de subir la rampa con acceso para silla de ruedas que está en la esquina. Quien habla es acompañante terapéutico de Marcos, vecino del lugar. Mira, Roxy, lo que pasa y la situación. O no podemos subir la rampa. Mirá lo que es esa rampa, Mariano. Una obra nueva. Pereda Rampa, mirá. No se puede creer. Mirá la inclinación que tiene. Ahí les muestro la rampita que se han mandado en la esquina de los muchachos. Es espectacular. Bueno, gracias a la gente que piensa en las personas con movilidad reducida. Acá vemos, imposible que subamos entre los dos. Ni siquiera bajar. Nos matamos y bajamos. Bueno. ¿Qué arquitecto primero dirigió esa obra? Segundo, ¿quién la realizó? Bueno, ahí está establecido cómo son las rampas, la medida que tienen que tener, la inclinación. Bueno, esto es un despropósito. Lo decía él. Ni subir y mucho menos bajar. Sí. Las calles bajas. Tiene argollos de realidad de tener las veredas altas. Pero algo hay que hacer. Esto parece una burla, ¿no? O sea, alguien que hace sin tener una mínima noción de la movilidad en silla de ruedas, ¿no? Claro, porque si no es fácil hablar de inclusión y decir que se va a buscar una solución, pero en realidad la solución que dan termina siendo una nueva barrera. Exactamente. Porque en este caso no la pueden utilizar. Sí, no se puede utilizar, pero no solamente eso, porque a raíz de que nos llega este video, dijimos con Juan Pablo Lavice y con Fío Cuestas, hagamos un recorrido 500 metros alrededor de eso, por la zona de Arguella. Cinco cuadras para un lado, cinco cuadras para el otro. Nos topamos con la Avenida Ricardo Rojas, con el cruce de las vías. ¿Vos pensás que, bueno, esto es una excepción? No. Claro, eso es lo que queríamos corroborar en terreno. Bueno, si esto era un hecho asilado o en realidad en la zona de Arguello, todo está así. Y la verdad que nos sorprendimos el ayudante terapéutico que veían recién ustedes, nos acompañó en el recorrido y presten mucha atención con qué nos encontramos. Hace algunos meses le mostramos cómo a una persona en silla de ruedas le costaba trasladarse por el centro de la ciudad. Hoy nos vinimos con Matías y Gustavo a Barrio Arguello para ver todas las dificultades que se presentan. Mi nombre es Matías, yo soy acompañante terapéutico, trabajo en esto ya hace más de siete años y, bueno, se trabaja mucho en lo que es discapacidad. Yo ahora estoy acá con Gustavo, un muchacho con el que acompaño y, bueno, queríamos mostrar más o menos lo que es un día nuestro, una salida y queríamos mostrar un poco lo que son las rampas. Esto lo padecemos a diario y se nota que la ciudad no está preparada para personas que tienen discapacidad en todos los sentidos. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Nos encontramos sobre la calle Garzón y nos vamos a dirigir hacia Ricardo Rojas. Son aproximadamente tres cuadras y vamos a ver los obstáculos y las situaciones que se nos presentan. La entrada, la vereda, no tenemos rampa para bajar. En este caso, que el cordón está muy alto, yo lo bajo a Gustavo por acá y lo más probable es que nos demos vuelta con la silla. Bueno, hasta acá llegamos porque la pendiente es muy grande. Sí, sí, tal cual. En realidad esta rampa es imposible caminando. Vos fíjate que yo la inclinación ya, mirá, y ya no lo puedo subir. O sea, es imposible. ¿Qué sensación te genera esto, Gustavo? Ver esto, decir, bueno, intentaron hacer algo, pero es totalmente ridículo. La verdad me genera indignación, por una parte, porque, digo, si hubieras hecho otra, una escalera hubiese sido más digno. ¿Cómo sorteamos este obstáculo? La única manera es andar por la calle, encima poniéndose a que te choque un auto. Esta es la rampa que nos cuentan Matías y Gustavo sobre Garzón y Coronado Paz. Miren lo que es. Increíble. Ejemplo número tres, Miguel. Y la que está al frente, aparte de la inclinación que tiene, que es muy difícil, el ancho, no sube una silla de ruedas, y bueno, está obstruida por un árbol, todas las ramas, la basura. Aparte está inclinada por un costado. Imagínate, una persona que se puede movilizar sola tampoco puede subir esto. O sea, preferible andar por la calle y correr el riesgo de un auto a esto. Sí, porque acá te golpeó lo mismo. O te choca un auto o te da vuelta y te abrí la cabeza. Garzón y Ricardo Rojas, una de las avenidas principales. Hay algunas rampas, pero... Esa está medianamente, esa bien, pero ya tenés el pozo ahí que se ha hecho en la tierra. Que también corre el riesgo de caerte ahí. Sí, vos fijate que las cuatro rampas que tenés, ninguna está bien. Yo lo subo a Gustavo acá y quiero cruzar el paso a nivel por donde debería cruzarlo con él. Y te muestro. Ante esta imposibilidad de cruzar, tengo que cruzar por las vías, con el paso de los autos y bueno, y lo que implica con la silla de ruedas, ¿no? Yo lo tengo que agarrar a Gustavo para no se me caiga. Vos fijate todo lo que me lleva a mí a hacer este trabajo. Con el riesgo de que Gustavo se caiga, con los autos que nos están esperando para pasar. Toda la incomodidad. Como te dije, no está pensado para nada en una persona con esta discapacidad. Ponerse en el lugar de una persona con discapacidad no es decir, voy a hacer una rampa. Es decir, voy a hacer una rampa que sea cómoda para el acceso. Que pueda una persona en silla de ruedas subir a la rampa, bajar, sin necesidad de que alguien lo lleve, de que alguien lo traiga. Me gustaría que las personas, para no nombrar a nadie, las personas que se ven a diario haciendo propaganda política, se subieron a la silla de ruedas y dieron una vuelta por la ciudad a ver si les resultaría cómodo andar. Para que se pongan un ratito en la piel del otro y sepan lo que nosotros padecemos a diario, simplemente eso. Como decía él, un poquito de empatía nada más. Un poquito de empatía nada más. Me da bronca, impotencia, tristeza, porque no se piensa en el otro. No, no se piensa en el otro. Bueno, parecemos que las personas que tenemos discapacidad estamos destinadas a estar en la casa nada más. Mariano, ¿de qué inclusión podemos hablar cuando vemos estas cosas? La verdad que una vergüenza, primero, que no haya rampas. Una vergüenza que las que hicieron estén mal hechas. Una vergüenza que las que están hechas no tengan mantenimiento. Una vergüenza por donde se lo mire. Por donde se lo mire. Y fíjate vos, son 500 metros a la redonda de un ejemplo que nos llegaba como un reclamo. Como el que hace muchos de acompañantes terapéuticos que pasan su jornada laboral tratando de darles una vida, de darles el traslado a las personas en silla de rueda, a muchas personas con discapacidad que en los barrios se encuentran con esta situación. Y es difícil porque por algún lado hay que cambiar. Él dice que piensen un poco más en nosotros. Quien toma la decisión, acá hubo alguien que pensó en esa rampa, en esa obra, que la hizo. Eso también es una burla. Se construye algo que no se puede usar. Claro, no solo hay que hacer, sino hay que hacerlo bien, porque si no, no tiene sentido. Eso es, primero, dinero malgastado, dinero de todos nosotros. Y segundo, como vos decís, Mariano, termina siendo una burla, una ofensa, para quien, teniendo una capacidad diferente, necesita sí o sí que esas barreras se vayan derribando para realmente sentirse incluido en la sociedad. Es cierto que la Municipalidad de Córdoba ha hecho rampas nuevas en el centro de la ciudad. Pero, a ver, el resto de los vecinos viven en los barrios. Y por lo tanto, también ahí hay que empezar a trabajar en problemas que, también es justo decirlo, no vienen de esta gestión última. Hay problemas que se vienen arrastrando de años. Por ejemplo, la calle Tomás Garzón, que mostrábamos recién en el barrio Barguello, es una calle, Mariano, donde no hay veredas. La gente tiene que caminar con los chicos, con los cochecitos, cuando salen de la escuela, directamente por el asfalto, porque no hay veredas. O sea, la calle está muy por debajo del nivel de las veredas. Y las veredas, en realidad, son muy angostitas. Entonces, hay una serie de problemas de base que estaría bueno que se empiece a trabajar y a planificar, porque si no, la verdad, sería mejor que no hablen de inclusión. Sí, 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 son palabras muy de moda. La inclusión, la diversidad, el concepto de ciudad inteligente, de ciudad accesible, que realmente dista muchísimo de lo que pasa en algunos barrios. Está ese tema complejo de fondo y de años de atraso, Roxy. Pero también está el tema de lo que sí se hace, de lo que se puede hacer, de lo que se hizo y se hace mal. Entonces, ahí también hay que prestar atención en el recurso gastado. En esa vereda, por ejemplo, con una rampa mal hecha. Y también veíamos recién una vereda nueva con un poste en el medio. Una locura. Y no solamente para personas que están en silla de ruedas. Para mamás en cochecito, por ejemplo. Para adultos que tienen que andar con los bastones, con los caminadores. No es un problema de una minoría. Que una sociedad no sea accesible no es de una minoría. Habla de la sociedad entera, no de la minoría que tiene que transitar. Y habla de la falta de empatía que tiene un sector con quien tiene estos problemas. Y que necesitan poder acceder a todos los derechos que tenemos cualquiera de nosotros. Consultamos en la Municipalidad de Córdoba si tenían algo para decir. Nos dijeron que por el momento no tienen nada para decir. Bueno, la verdad, si no tienen nada para decir, está fantástico. Estaría bueno que en realidad se pongan a hacer y que lo hagan correctamente. No en realidad porque lo pidamos los periodistas. Porque es un reclamo de este sector de la población que te reitero, Mariano. Queremos hacerlo sentir incluido. Pero con estas acciones, con estos hechos, es muy difícil. Y no sale la cantidad de mensajes que están llegando. Nos imaginamos. De otros puntos, de otras esquinas, otros videos y otras fotos. Así que el tema lo vamos a hacer, Roxy. Gracias, Mariano.